Hay cosas que nos dañan, como las culpas, como los resentimientos, como cosas que nos guardamos ahí. La música nos sirve para abrir, para abrir esos canales y aflorar todo lo que llevamos dentro. Esta noche se va a expresar, nos vamos a cantar, vamos a gritar, vamos a bailar. Pásenla bien, gracias por recibirme así, bienvenidos. Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublado cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno Con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo llena y tú Y te acuerdas De mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar Y la única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo llena y tú Ni te acuerdas Ni te acuerdas De mí Pero ahora solo llena y tú Ni te acuerdas De mí Ni te acuerdas Ni te acuerdas Gracias por ver el video.